tal mis amigos excelentísima tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio hoy te traigo un delicioso pastel de queso crema o cheesecake como quieras llamarle queda delicioso es muy fácil de hacer y lo mejor es que son muy pocos ingredientes así es que quédate conmigo porque esta receta se vende súper súper bien ojalá y te guste y la puedas poner en práctica para que inicies tu propio negocio así es que sin más ni menos vámonos a ver este paso a paso saludos para todos dios lo bendiga bueno pues primero que nada yo aquí tengo 200 gramos de mantequilla o margarina lo que tú tengas tengo 190 gramos una barrita de queso crema y tengo 300 gramos de azúcar ok que pues es como taza y media de azúcar para lograr 300 gramos lo que voy a hacer es poner el batidor de globo y lo vamos a batir esto por lo menos unos dos o tres minutitos hasta que se incorpore una sola mezcla y ya que esté esto bien incorporado vamos a agregar lo que son tres piezas de huevo quiero comentar que todos mis ingredientes están fríos así es que si tú quieres hacerlo de la misma manera adelante después de que se batió más o menos unos dos minutitos el huevo le voy a agregar dos tacitas de harina de preferencia cernidas como tú puedas este agregarlo dos tacitas de harina son aproximadamente 240 gramos que es aproximadamente un cuarto de kilogramo ok son dos tazas de este tamaño estas tacitas normalmente son de para medir mililitros y son de casi un cuarto de litro de 240 mililitros pero si lo utilizas para medir harina y lo llegas a pesar te das cuenta que solamente pesa una taza completa 120 gramos así es que ocupe dos tazas son 240 gramos de harina voy a agregar cucharada y media de polvo de hornear ok de esta manera se las vamos a estar colocando aquí y vamos a dejar a que ella vaya trabajando ya que haya más o menos incorporado el harina con el polvo hornear voy a agregar una taza de leche que son 240 mililitros ok les dejo las medidas porque a lo mejor mucha gente por ahí se saca de onda con las medidas de las tazas pero esta es la medida que yo estoy utilizando de taza un chorrito de vainilla y dejamos que siga batiendo por otros dos minutos esta mezcla queda súper pesadita queda muy esponjada gracias al queso crema y gracias al huevo que también se batió al mismo tiempo bueno pues yo tengo por aquí un tazón el tazón pues tú puedes elegirlo redondo de la forma que tú lo quieras hacer incluso en forma de rosca yo en este caso pues lo tengo rectangular y nada más le voy a dar una engrasadita muchas de las veces utilizo aceite no pasa nada para engrasarlo o puedes utilizar mantequillo manteca vegetal como tú gustes incluso esta manteca de cerdo también puedes utilizar para engrasar coloco un poco de harina y lo vamos a golpetear un poco para que la harina llegue a todas partes y así se nos incorpore perfectamente a las paredes de nuestro molde y así no se nos vaya a pegar nuestro pastel por cierto mi horno está precalentado a 200 grados durante 20 minutos pero ahorita que lo vaya a meter lo voy a reducir a 180 grados y este pan se tarda en el horno un aproximado de 45 a 55 minutos máximo una hora ok tenemos que estar bien al pendiente como ustedes saben siempre persino mi trabajo para que todo me salga bien aunque hay veces que no le queda uno todo pues ahorita ya tengo mi molde mi pastel ya desmoldado y lo que voy a hacer es escarcharle un poquito de azúcar glas este por cierto te comento ya tiene más de dos horas que salió del horno por eso es que ya se la estoy colocando para que esté perfectamente bien fríecito ahorita que ya le hemos colocado aquí el azúcar glas le voy a colocar una nuez entera para sacar las porciones y de igual manera yo se las dejo porque se mira muy bonito me van a preguntar y por qué y cómo se va a conservar ahí la nuez bueno gracias al papel que le pongo arriba al plástico perdón plástico film o papel film como tú le conozcas pues ya no no se nos mueve y aparte se conserva muy bien voy a hacer un corte básico literalmente lo partí en tres y luego a la mitad ahora sí lo vamos a pasar a pasar a sus contenedores que en este caso no estoy utilizando más que un platito desechable y lo que voy a hacer es forrarlo con el plástico film o película plástico como tú le lo conozcas ahorita te lo voy a mostrar y esto es para poder llevarlo ya a la venta o conservarlo donde tú quieras no este pan es un pan que queda bastante húmedo literalmente viene siendo otra textura de pan pero al llevar harina pues tiene que ser un pan verdad pero es un cheesecake es un pan por así decirlo pesadito húmedo que queda delicioso porque lleva bastante queso para tan poca harina así es que bueno de esta manera voy a cubrirlos todos y ya regreso espero te haya gustado esta receta la puedas llevar a cabo y pues los costos normalmente este los vendemos en 35 pesos cada rebanada de cheesecake y si te das cuenta salen como tres rebanadas de cada pedazo espero te haya gustado la receta me regales dedito arriba y también espero te haya servido la información de las tazas ojalá y no te enredes recuerda que una taza dice 240 mililitros pero eso es en líquido y en harina pesa exactamente 120 gramos vámonos bendiciones bye bye no te enredes